Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Capítulo 4 Danzo. ¿Qué? Se supone que estás bajo mi genjutsu. Naruto. ¿Creíste que vendríamos sin saber nada? Sasuke. Mi genjutsu en tu brazo funcionó. En realidad tu último ojo murió minutos cuando te atravesé con mis flechas ignias. Danzo. Malditos. Naruto respiró para que el manto desapareciera haciendo que Danzo cayera al suelo desangrándose y sin chakra. Sasuke miraba seriamente al moribundo hombre que realizaba su último jutsu para así ser cubierto por marcas negras mientras expulsaba sangre de color negra. Danzo. Ambos se irán conmigo al mismísimo infierno. Sasuke. Oh mierda. Los dos chicos corrieron hacia la salida del nivel pero ya era demasiado tarde así siendo cubiertos por la barrera para finalmente ocurrir una poderosa explosión que arrasó con todo el lugar además de que la base se vino abajo. Tiempo después de la tierra surgía un entemorado que arrojó a los dos chicos. Naruto. Naruto. Fiu, lo hicimos con la justa. Sasuke. Pensé que el Susanoo no aguantaría pero estaba equivocado. Naruto. Ajá. Sasuke. Oh mierda mis ojos. No veo casi nada. Naruto. Carajo, te llevaré a la aldea. En el hospital. Tsunade. Tendré que ponerle los ojos de Itachi ya que perdió la vista. Naruto. Entiendo, por favor comuníquele a Hinata sobre lo sucedido. Tsunade. ¿Y por qué tú no? Naruto. Sabe que no soy bueno con eso. Tsunade. Maldito mocoso tienes razón. Naruto. Nos vemos abuela. Tsunade. Buen trabajo Naruto. Naruto. Jeje. Pasaron los días desde que Danzo había muerto a manos de los ninjas más fuertes de la aldea. Hinata y su hermano estaban en la habitación de Sasuke y observaban como la Okage retiraba las vendas a Sasuke de forma lenta. El chico notaba como su vista se aclaraba poco a poco hasta ver completamente y mostró una pequeña sonrisa. Sasuke. Te ves muy hermosa Hinata. Hinata. Sasuke-kun. Tsunade. Ese libro de tu clan me ayudó bastante. Sasuke. Le agradezco a Kage, por todo. Tsunade. No hay de qué. Sasuke. Pensé que Naruto estaría aquí. Tsunade. Dijo que estaría ocupado pero me dijo que te diera esto. Sasuke. 20% de descuento en Ichiraku Ramen. Anabi. Ese Naruto jaja. Sasuke. Idiota, jeje. Por otro lado exactamente en un bosque de cerezos estaban dos jóvenes mirándose tiernamente. Uno vestía su uniforme Hounen y la joven tenía un simple pero bonito vestido de novia y en su cabeza tenía una corona de flores. Naruto puso sus manos en el vientre de Sakura y ella hizo lo mismo para pegar sus frentes y mirar a su futuro bebé. Sonreían mientras que el rubio le ponía un anillo en el dedo anular y segundos después ella repitió la acción. Sakura. Yo te acepto como mi esposo, Naruto Uzumaki, jamás te voy a abandonar solo la muerte nos puede separar. Mi corazón late fuerte al verte sonreír y se parte al verte llorar. Tu dolor es el mío. Mi promesa de vida es que iré a tu lado hasta el fin de mis días mi amado idiota. Naruto. Sakura-chan, estoy feliz, hace tres años aceptaste ser mi pareja y ahora eres mi esposa. Voy a protegerte y si es necesario daré mi vida porque eres mi mundo y mi luz en esta vida pero sobre todo, yo te amo, te amo en todos los universos. Se volvieron a mirar para finalmente acortar la distancia y darse un tierno beso logrando sellar su unión como marido y mujer. Estaban felices porque deseaban este momento desde hace mucho además de estar esperando la llegada de su retoño. Pasaron pocos meses desde que Danzo había sido asesinado junto a su organización a manos de Naruto y Sasuke. Tsunade le había dicho al rubio que si seguía por ese camino podría considerarlo como su sucesor cosa que emocionó al rubio, sabía que era muy joven e inexperto para ser Okage pero estaba feliz que ya lo tomaran en consideración. Ya si había aprobado el matrimonio de su hija mayor porque se dio cuenta que los rencores del pasado no debían ser arrastrados a nuevas generaciones además de querer conocer a su nieto, a. Anabi le contó que salía con Konohamaru pensó que se molestaría sin embargo fue abrazada y le dijo que lo trajera a cenar además de que vaya a invitar a Hinata y Sasuke. Deseaba que su familia estuviera unida y este era el primer paso para lograrlo. Por otro lado Sakura, Mebuki y Karin estaban viendo ropas para bebés. La joven madre ya tenía una habitación llena pero deseaba que su retoño tuviera las mejores cosas. Mebuki recordaba cuando estaba embarazada también compraba muchas cosas para su hija cosa que la hizo derramar algunas lágrimas. Naruto y Kizashi estaban bebiendo unos vasos de sake mientras charlaban en la casa a Aruno. Kizashi. Me alegra que la Okage te tenga en consideración. Naruto. Si, creo que mi sueño se cumplirá. Kizashi. Te has esforzado mucho para llegar hasta aquí, te lo mereces muchacho. Mi hija eligió bien al tener una relación contigo. Naruto. Sakura-chan, estoy contento de que sea mi esposa. Era de noche y en la residencia Yuga toda la rama principal estaban reunidos cenando incluyendo Neji porque se había negado debido a ser de la rama principal pero su tío le dijo que eran tonterías. Kono Amaru estaba nervioso porque ya si era la primera vez que iba a estas reuniones, vio a Sasuke que estaba tranquilo hablando con el patriarca Yuga además de comer en grandes cantidades. Neji. Si es niño como lo llamarán. Inata. Este, quedamos que se llamaría Itachi. Yashi. Es un buen nombre en honor a tu hermano. Sasuke. Gracias. Konohamaru. ¿Y si es niña? Sasuke. Se llamará Imiko. Yashi. Él, nombre de mi esposa. Anabi. Sí. Yashi. Si su madre estuviera aquí estaría orgullosa de ustedes. Konohamaru. Inata, estás roja, estás bien. Inata. S. Sí, oh. Inata agarró su vientre alertando a todos para comenzar a gemir de dolor. Los yugas activaron su yakugan para darse cuenta que la muchacha tenía contracciones. Isai avisó que su Inata estaba a punto de dar a luz así que Sasuke la cargó estilo nupcial para salir corriendo junto a Konohamaru y los yugas hacia el hospital. En la casa Uzumaki pasaba lo mismo solo que Naruto estaba desesperado al igual que sus clones arreglando las cosas mientras que Karen llevaba a Sakura al hospital. Naruto. Debería estar con mi esposa. Eso te pasa por hacer todo a última hora. Naruto. Cállate y busca esa cosa. Tsunade estaba sellando unos papeles hasta que Shizune entró con desesperación y le informó que Sakura y Inata estaban en el hospital listas para dar a luz. La mujer dejó sus actividades para ir hacia el hospital porque ayudaría a ambas chicas. Tiempo después en la sala de espera estaban toda la familia Ryuga, Sasuke, Karin, Konohamaru, Iruka, Anko, Kakashi y Naruto ansiosos porque ya era de madrugada. Vieron que llegaron la generación de novatos también para dar apoyo moral. Leye. ¿Cómo estarán? Chouji. Deben estar bien. Shino. A menos que pase una complicación. Kiba. Cállate, los pones nerviosos. Naruto y Sasuke caminaban de lado a lado pensando y analizando la demora de sus esposas hasta que las puertas de ambas habitaciones se abrieron mostrando a Tsunade y Shizune para al instante sonreír e invitar primero a los padres a ingresar. Naruto ingresó a la habitación donde estaba Sakura recostada y mirando a su bebé con una sonrisa acompañada de lágrimas. Naruto se acercó donde su esposa y ella al instante lo miró para sonreír para enseñarle a su bebé que estaba envuelto en una manta naranja. Sakura. Es un niño mi amor. Naruto. Mi hijo, mi hijo, es hermoso. Naruto notó que su hijo tenía tres bigotes en sus mejillas y lo cargó para besarle la frente para al instante llorar de felicidad. Sakura miraba con lágrimas la felicidad de su esposo porque siempre deseó tener una familia y ahora ya la tenía. Naruto. Shina, Sakura. Chiku. Narusaku. Shina Chiku Uzumaki Aruno. Sakura. Ese será su nombre. Naruto. Shina-chan, mi nombre es Naruto y soy tu padre. Desde que tu mamá me dijo la noticia estaba feliz y ahora que te tengo en mis brazos me hace el hombre más feliz. Naruto con una mano acarició los bigotes de su hijo provocando que ronronee. El rubio alzó alzo a su hijo para sonreír y al instante dárselo a su esposa que comenzó a acariciar a su hijo que solo dormía. En la habitación de Hinata, Sasuke cargaba con miedo a su hija mientras que Hinata miraba con ternura la escena. Sasuke. Tu nombre será Emiko. Hinata. Es un bello nombre. Sasuke. Si, tengo miedo a que me se caiga. Hinata. Jeje. Sasuke. Mi hermosa hija, te vamos a cuidar con nuestra vida. Sasuke comenzó a derramar lágrimas, deseaba que sus padres y hermano estuvieran a su lado para ver eso pero sabía que lo estaban mirando desde el más allá velando por su familia. Hinata lloraba y al instante su esposo se acercó para darle un beso en la frente haciendo que se sonroje como un tomate. Sasuke. Gracias Hinata. Hinata. Sasuke Kun, te amo. Sasuke. Yo también. Pasaron dos semanas desde el nacimiento de Shinachiku y Jiniko. En ese lapso la mayoría de aldeanos estaban felices por ese suceso. Sakura y Hinata tenían licencia por maternidad para poder estar con sus bebés. Naruto y Sasuke estaban pendientes de sus esposas e hijos a tal punto que se levantaban en la madrugada para calmar a los recién nacidos. Ahora estaban Tsunade, Kakashi y Sasuke reunidos en la oficina Okage hablando sobre una carta enviada por el Raikage. Kakashi. Una cumbre en el país del hierro. Una cumbre en el país del hierro. Tsunade. Exacto, todos vamos a ir. Sasuke. Y nos quiere como escolta. Tsunade. Correcto. Sasuke. Creo que Naruto debe ir. Tsunade. Lo pensé sin embargo puede que sea una trampa para capturarlo. Pueden ser Kages pero también son ninjas que se tienen rencor por la guerra pasada además, el Raikage y el Tsushikage odian a Minato. Kakashi. Claro, mi sensei los humilló en la guerra y sería una venganza matar a su hijo. Tsunade. Sí. Nos vamos en dos horas, alístense bien y recuerden que si algo pasa no duden en matar. Kakashi barba Sasuke. Entendido. Minutos después Sasuke llegó a su residencia para ver a su cuñada y suegro atendiendo a Imiko mientras que Hinata estaba sentada comiendo con una mirada de pocos amigos. Anabi. Cuñado hola. Sasuke. Hola, ¿qué le sucede? Anabi. Mi padre indicó que ella debía descansar. Hinata. HMP, puedo hacer las cosas sola. Y así. Lo sé pero es mejor prevenir que lamentar. Sasuke. Suegro, ¿tiene un minuto? Y así. Y así. Sí claro. Ambos salieron de la sala para caminar al pequeño campo de entrenamiento. Sasuke se recostó en el árbol mientras que Y así sacaba un cigarro para comenzar a fumar de forma tranquila. Y así. ¿Qué pasa chico? Sasuke. Tengo una misión en el país del hierro. Y así. ¿Qué clase de misión? Sasuke. Habrá una cumbre de Kages y seré escolta de Tsunade. Y así. MMM, es peligroso. Sasuke. Mi nivel actual no les pisa los talones a esos. Y así. No busques enfrentamientos innecesarios. Cuidaremos a Hinata y Jimiko, tal vez Danzo ya no exista pero eso no quita el hecho de que un tarado quiera hacerles daño. Sasuke. Gracias, me iré a equipar. En la casa Uzumaki. Naruto. Yashina-chan deja de llorar. Sakura. Tiene hambre. Naruto. A cada rato pide pecho. Ni yo cuando he estado contigo en la cama. Sakura. Pervertido. Sakura tomó a su hijo y le dio un puñetazo a su esposo que lo hizo estrellarse en la pared y le cayó un cuadro en la cabeza. El rubio se sobaba la espalda y ver a su esposa sentada dando de latar a su pequeño. Pensamiento de Naruto. Que suerte tienes hijo. Sakura. Creo que debemos comprar un cuadro nuevo. Naruto. HMP. Sakura. ¿Te estás quejando? Naruto. Para nada cielo. Sakura. Que bueno, ¿puedes cocinar? Naruto. No creo, Sakura. Si te portas bien podemos hacer eso. Naruto. Ahorita cocino. Tiempo después Tsunade y su escolta estaban saltando de árbol en árbol a gran velocidad porque deseaban llegar primero para poder analizar el terreno y evitar posibles trampas y emboscadas. Días después llegaron al país del hierro y ver una enorme torre, caminaron hasta llegar a la puerta donde un hombre los esperaba. Buenos días Okage-sama, mi nombre es Mifune líder de los samurai y del país del hierro. Son los primeros en llegar por favor siéntanse cómodos. Pasó el tiempo y ya todos los Kages estaban sentados alrededor de la mesa esperando a Mifune que iniciar a la reunión. Las escoltas estaban en un palco mirando a sus líderes relajados. Sasuke. ¿A qué hora empezará? Kakashi. Ten paciencia. Kankuro. ¿Quieren jugar cartas? Sasuke. Si es para matar el aburrimiento está bien. En la mesa. Okage. Tsunade. ¿Qué sucede? ¿Por qué no trajiste al héroe de tu aldea? Tsunade. Así que se enteraron. Mei. Todos sabemos que el líder de Akatsuki atacó Konoha y fue derrotado por un chico llamado Naruto Uzumaki. Onoki. Debiste traerlo para poder conocerlo. Pensamiento de Tsunade. No cabe duda que quieren matarlo. Tsunade. Él está en una misión y pudo acompañarme. Mei. Quería conocerlo, debe ser un joven atractivo. Mifune llegó para comenzar la reunión. As mostró molesto por la captura de su hermano al igual que los demás Hinchurikis y propuso que Tsunade entregara a Naruto y que Gaara renunciara a su puesto de Kage para poder ser encerrados y solo ser liberados hasta que el momento sea necesario. Onoki compartía la idea pero los demás Kages no deseaban hacer porque a pesar de ser contenedores eran personas y tenían los mismos derechos que los demás. Gaara. Kages, los Hinchurikis hemos sufrido mucho. Naruto y yo hemos sido prueba de eso, Mei. Lo apoyó Kage Kage Dono. Tsunade. Ah, Onoki. ¿Puedo interrumpir? Un torbellino apareció delante de ellos mostrando que era Tobi. Al lo atacó pero atravesó su cuerpo por completo dejando a todos sorprendidos. El enmascarado se nombre Madara Uchiha dejando a todos más sorprendidos, este comenzó a explicar la historia del Joubi y del Tsukuyomi infinito hasta llegar a las 9 bestias con cola. Tobi. La combinación de los 9. Shukaku, el Bijulu de Gaara, el Ichibi, el salvaje monstruo felino de Yujitoni, el Nibi, del antiguo Mizukage, el Sambi, Roushi del estilo de Lava, el Jombi, Andei Wakagure, el Gobi, del ninja renegado Utakata, el Rokubi, Furu de Takigakure, el Nanabi, el hermano menor del Raikage, Kideo B, el Achibi y el zorro demonio de Konoha Naruto Uzumaki, el Kyuubi. Ah. Solo necesitas al zorro y al Maparche, ¿cierto? Tobi. Su hermano logró sustituirse y escapar. Ah. Ese maldito. Gaara. ¿Piensas entregarnos a? Ah. Para nada, no te entregaremos a los Hinchurikis. Tsunade. Te mataremos aquí y acabaremos con todo. Tobi. Entonces, les declaro la cuarta guerra mundial Shinobi. Tobi. Los Kages abrieron los ojos de la impresión y al instante las escoltas aterrizaron en la mesa redonda mientras que en enmascarado seguía tranquilo. Vio que Kakashi estaba con ellos mostrando su Sharingan y ese solo suspiró en silencio. Sasuke sacó su espada para apuntarla al hombre. Sasuke. Estás muy equivocado al querer provocar una guerra. Tobi. Mocoso, no sabes nada de la guerra. Onoki. ¿Tú solo contra las cinco grandes naciones ninjas? No me hagas reír. Tsunade. No lo provoques anciano. Tobi. Deberías tomar atención Onoki-san. Les daré una semana para que me entreguen a Naruto Uzumaki y Kilder B.O. en caso de no cumplir la guerra estallará. A barra Tsunade barra la ara. No te entregaremos a nuestros colegas. Onoki. Mierda, ya estoy muy viejo para las guerras pero esta será la última. Mei. Kirigakure no permitirá que tengas a los Hinchurikis. Mifune. Los samuráis están del lado de los shinobis. Tobi. La guerra está declarada, me retiro. Tobi desapareció en un torbellino dejando a todos desprendiendo un aura de instinto asesino porque ese tipo se había burlado de todos. Mifune declaró que las escoltas volvieron a sus puestos mientras que los kages no lo pensaron y formaron la alianza shinobi. Pasaron las semanas y todo se estaba llevando a cabo, formaciones militares como la infantería, fuerzas especiales, equipo de sellados, medicina y espionaje. Tsunade había hablado con A para que llevaran a Naruto y Abe a un lugar seguro, el Raikage le dijo que los llevaría a una isla remota donde su hermano había logrado dominar a Subihulu así que la mujer aceptó. Ahora Naruto estaba reunido con la Okage, Yamato y Sasuke. Naruto. Genial mi segunda misión clase S. Tsunade. Sí, sí, cúmplela y estarás más cerca de ser Okage. Naruto. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Tsunade. Irás junto a Yamato y Sasuke a Kumogakure. Será una misión conjunta con esa aldea. Naruto. Yo. Pensamiento de Sasuke. Fue fácil, yo quería estar en la guerra pero debo asegurar que este idiota descubra todo. Naruto. ¿Cuánto tiempo estaremos allá? Tsunade. Hasta que termine la misión. Naruto. Ok. Tsunade. Pueden irse a alistar. Tiempo después Naruto estaba meciendo a su bebé mientras jugaba con los bigotes. Sakura miraba la escena con ternura porque su esposo era un buen padre sin embargo tenía un mal presentimiento. Naruto dejó a su hijo en la cuna para posteriormente darle un beso en la frente y salir junto a Sakura hacia la puerta principal. El rubio la atrajo a un abrazo y ella no dudó en abrazarlo con fuerza. Sakura. Que te vaya bien en tu misión. Naruto. Regresaré pronto lo prometo. Sakura. Bien, cuídate amor, ambos se dieron un beso para posteriormente Naruto caminar hacia la puerta de la aldea mientras alzaba su puño en señal de felicidad. Sakura al verlo alejarse inconscientemente comenzó a derramar lágrimas. Eso la asombró y se limpió rápido los ojos pero eso no evitaba que sintiera una presión en su pecho. Pensamiento de Sakura. Mi corazón se parte al verte partir, porque siento que algo malo va a pasarte y no volverás a casa. Tiempo después los tres ninjas corrían por el sendero a gran velocidad hasta llegar la noche y ver a un barco que los estaba esperando. Los tres se subieron y ni bien partió el joven Hounin se sintió mareado y se fue al baño para comenzar a vomitar. Sasuke por su lado suspiró y se fue a una habitación para proceder a descansar y Yamato se propuso a realizar guardia. Pasó una semana y los ninjas de Konoha habían llegado a la enorme isla donde fueron recibidos por ninjas de Kumo. Mi nombre es Motoi, bienvenidos. Naruto. Hola, soy Naruto. Motoi. Bien, iniciemos nuestra misión y es controlar al Kyuubi. Naruto. ¿Controlarme? ¿Quién dijo de controlarte? Naruto. ¿Y tú quién eres viejo? B, Kideo B, soy ninja y rapero como Gakure. Yamato. B, San, buenos días. B. Bien mocoso idiota, hagamos esto rápido porque tengo un concierto que dar. Naruto. ¿Yo idiota? Mírate primero en un espejo. Motoi. Calma, calma, vamos. Los shinobis caminaron por todo el bosque mientras observaban animales exóticos. El rubio le preguntó a Motoi sobre este lugar y éste le respondió que aquí se hacían los exámenes Chunin. Minutos después llegaron a una cascada donde en el centro había una pequeña piedra donde B, le indicó que podía meditar. Naruto. ¿Para qué quieres que medite? B. Es el primer paso para dominar a tu biju, enfrentarte a ti mismo. Naruto. ¿Eliminar mi odio? B. Ajá. Naruto. Qué aburrido. Sasuke. Si quieres ser ocaje, haz la bendita misión. Naruto. Carajo, bien, bien. Naruto se acercó a la roca, se sentó para concentrarse como si estuviera recolectando chacra natural. Segundos después abrió los ojos al sentir un fuerte escalofrío que le erizó la piel, se levantó para girar y no ver que no estaban sus colegas. Del fondo de la cascada se escuchaban pasos y rugidos de ultratumbra. Naruto se puso en pose de pelea pero una voz lo hizo tensarse más de lo que ya estaba sin embargo la gota que rebalsó el vaso fue una risa cínica y siniestra. Naruto. ¿Dónde estás? Sigue el escalofrío que te recorre la espina, aquí estoy. Naruto. No logro entender. ¿Creíste que era una coincidencia? Tantas cosas buenas pasándote a ti todas a ti, Naruto. El Uzumaki se acercó al igual que su otro yo que mostraba una sonrisa burlona y siniestra. Ambos hacían los mismos movimientos solo que uno estaba cuerdo y asustado mientras que el otro estaba demente. Naruto. ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices, hacer lo que tú no haces, desaparecer a los que se te interponen. Naruto. Nagato, tú lo mataste. Lo matamos. Naruto. ¿Nosotros? ¿Olvidaste, las palizas y desprecios desde que eras un niño? Naruto. Sí, todo ese odio que sentía. Bingo, yo, tu creación maestra. Brindándote lo que siempre has querido, poder, más allá de tus sueños más remotos, y es solo el principio. Solo alguien, puede interponerse o... imagina si se nos uniera. Naruto estaba asustado y retrocedía lentamente mientras que su yo abría los ojos de forma siniestra para comenzar a reírse dando a entender que estaba dispuesto a cumplirlo. Jejeje, jajaja. Naruto. ¿Estás loco? ¿No lo entiendes, cierto? Soy el verdadero tú, lo que hay dentro de tu corazón. Naruto. Naruto. Jamás tendría esos pensamientos y métodos. No lo dices pero lo sientes, quieres matar a todos porque en verdad los odias. Naruto. No. Si no te unes, morirás. Los rubios corrieron para tomar sus manos y aumentar su fuerza. El ojirrojo le dio un cabezazo a Naruto para al instante darle un rodillazo en el estómago y seguido de un golpe que lo hizo rodar por el agua. Se levantó solo para recibir otro golpe, al instante comenzaron a intercambiar golpes veloces y fuertes. Naruto no podía conectarle ningún golpe ya que no sabía cómo actuar ante este ser sin embargo aumentó tanto su chakra a tal punto de desconcentrarse y salir del espacio mental mientras se agarraba la cabeza y sudaba. Los demás se acercaron para verlo y si estaban preocupados por la expresión de Naruto. Sasuke. ¿Qué viste? Naruto. No quieres saber. Ve. Si estás así es porque tu odio es demasiado grande. Sasuke. ¿Odias a todos? Naruto. No, sí, no lo sé, esto es confuso. Viejo B ¿sabes cómo derrotarlo? Ve. Tarado, idiota, el único que puede vencerlo eres tú. Naruto se levantó para ver cómo se le caía de su bolsillo una foto donde estaba él con Sakura y su hijo recién nacido, ambos sonriendo olvidándose del mundo y de los problemas. Naruto. Ya sé qué hacer. Naruto caminó para sentarse en la roca para al instante aparecer delante de su yo que sonreía de forma siniestra como si lo retara a un combate mortal para ver quién podía dominar el cuerpo. ¿Te resignaste? Naruto. Ya sé cómo derrotarte, mira tu bolsillo derecho. Una foto de, Shina y Sakura-chan. Naruto. ¿Ves? Hay algo por qué luchar. Eso no demuestra nada. Naruto. Estás desesperado y tu rostro lo demuestra. Cállate. El rubio corrió para golpear sin embargo fue abrazado por el ojía azul provocando que al instante sienta una calidez en su pecho además de llorar. Naruto. No necesitamos odio porque tenemos una familia. Tienes razón, cuídalos por favor. Naruto. No lo dudes. El contrario volvió a sus ojos azules para al instante desaparecer. Naruto salió del espacio mental para levantarse y sonreír dando a entender que había superado la prueba. B. Entró a la cascada siendo seguido por sus compañeros y ver un enorme pasadizo donde habían varias estatuas que no tenían cabeza, el adulto Hinchuriki contó que las estatuas estaban así debido a que anteriores Hinchurikis habían sido asesinados por el HIV. Llegaron a una estatua donde B. Le indicó al rubio que metiera su cabeza y mano para poder abrir una puerta sin embargo todos se alertaron al ver al joven gritar de dolor. Sasuke se acercó para tirar con fuerza de su chaqueta para finalmente sacarlo sin embargo se asustaron al ver que no tenía cabeza. Sasuke. No, no, ahora que le diré a Sakura. Yamato. Demonios. Naruto. Era broma. Naruto sacó su cabeza para al instante ser atrapado por el brazo del Susanoo y al instante ser agitado para posteriormente ser estrellado al suelo. B. Se reía porque recordó cuando su hermano casi lo mata por hacer la misma broma. Entraron a una habitación con un ambiente tranquilo. B. Le dijo a Naruto que se sentara y meditara, el Uzumaki entró a la alcantarilla donde estaba la enorme jaula. El zorro abrió los ojos para ver que su contenedor estaba más serio de lo normal. Kyuubi. ¿Qué quieres? Naruto. ¿Recuerdas que de niño te dije que cobraría renta? Kyuubi. Oh por supuesto. Naruto. Es hora del pago completo. Kyuubi. No me hagas reír mocoso. El zorro vio que de la espalda de Naruto salía y masa de chakra para posteriormente ver como se levantaba su chaqueta y la manga izquierda que se llenó de sellos. Se impresionó de cómo es posible que el muchacho tuviera la llave y recordó que vio como un sapo entraba en la boca de Naruto. Naruto presionó su vientre para al instante la reja comenzara a abrirse pero el bijulú no esperó y la rompió haciendo que Naruto salte con miedo. Kyuubi. Has cometido el error más grande de tu vida. Naruto. Ya lo veremos. De las paredes surgieron tentáculos que agarraron las colas, patas y cuello del zorro que reconoció al instante debido al chakra de su hermano mayor. Eso lo hizo enojar porque su contenedor usaba ayuda para detenerlo. Kyuubi. Tú siendo Hinchuriki del rey de las bestias te atreves a usar ayuda de un bijulo inferior. Pensamiento de Gyuki. Maldito pulgoso nunca aprendes. Naruto comenzó a retirar del chakra del Kyuubi, sentía que su fuerza aumentaba sin embargo comenzó a experimentar dolor en su cuerpo, su corazón se aceleraba y su cabeza tenía dolores mientras recordaba todos sus maltratos. El zorro aumentó su chakra para destruir los tentáculos y comenzara a reírse porque todo el esfuerzo del joven fue en vano. Naruto se arrodilló para comenzar a gritar de dolor para ver como poco a poco era cubierto por una masa de chakra rojinegra que le daba una apariencia de zorro. Estaba a punto de ceder pero de la nada una voz lo hizo despertar para levantarse y notar que estaba en un espacio mental. En el exterior los shinobis estaban sorprendidos al ver Naruto detuvo su transformación. B. No lograste Yamato. Yamato. No, no fui yo. Sasuke. Con mi sharingan puedo ver un chakra más dentro. Yamato. ¿A qué te refieres? Sasuke. S. Chakra, es, similar al de, Naruto. B. Barra Yamato. ¿Qué? Naruto escuchaba unos pasos que se acercaban se puso en posición de pelea y se sorprendió al ver a una hermosa mujer de un cabello rojo muy exótico, ojos lilas y mostraba una sonrisa tranquilizadora. En eso sus ojos se llenaron de lágrimas dejando sorprendido a la mujer y más cuando le dio un fuerte abrazo. Naruto, Naruto. Mamá, mamá, por fin te conozco. Kusina. Mi bebé, ambos rompieron en llanto porque su sueño por fin se cumplía y era conocerse. La mujer siempre deseó tener a su hijo en brazos y Naruto por fin la conocía en persona ya que su referencia eran las fotos en su casa. Se separaron y la mujer vio como el ojo derecho de su hijo volvía a un azul intenso. Naruto sonrió para tomarle a las manos y saltar de felicidad pero Kusina le dijo que debían calmar al zorro. Kurama vio como el rubio se liberaba de la masa y de su pecho expulsaba varias cadenas que lo atraparon y se sorprendió al sentir el chakra de su antigua Jinuriki. Madre e hijo se sentaron para poder charlar debido que ya había paz en todo el lugar. Naruto. Estoy tan feliz de que mi mamá sea muy hermosa. Kusina. Gracias. Tienes el cabello de tu padre, lamento que hayas heredado mi rostro. Naruto. Eso me hace guapo, ¿cierto? Y tienes un lindo y sedoso cabello rojo, ¿cómo sería cabello pelirrojo y a Sakura-chan le gustaría? Kusina. Eres el segundo hombre que le gusta mi cabello. Naruto. Mi papá fue el primero. Kusina. Sí, por cierto, ¿quién es Sakura-chan? Naruto. Es mi esposa. Kusina. Eres muy joven para eso. Naruto. Eso dicen todos pero yo la amo con todo mi corazón y ahora con mi hijo, Kusina. Tienes un hijo. Soy muy joven para ser abuela. Naruto. Sí. Se llama Shinachiku. Es un recién nacido, ha heredado mi cabello y mis bigotes. Sakura-chan dice que tiene sus ojos. Kusina. ¿De qué color son? Naruto. Verde jade, son muy bellos y su cabello es rosado. Kusina. No cabe duda que tienes buenos gustos. Me hubiera gustado poder conocerla seríamos un duro imparable y a mi nieto, mi nieto, Kusina comenzó a derramar lágrimas porque imaginaba junto a Minata jugando con el pequeño Kusina. El Uzumaki la abrazó para tranquilizarla y le dijo que siempre hablaría de ellos a su hijo. Kusina. Me alegra que hayas hecho tu vida pero me hubiera gustado verte ingresar y egresar de la academia, convertirte en Chunin y en un futuro Hounin. Naruto. Bueno, ya soy Hounin. Kusina. ¿Qué? Felicidades hijo mío. Naruto. Gracias mamá pero ya basta de mí, quiero conocerte. Kusina. Bien. Cuando era niña fui llevada a Konoha como alianza con Uzugakure, nuestro hogar, mi misión era entrenar para convertirme en nuevo Hinchuriki del Kyuubi. Naruto. Veo que siempre ha sido nuestro destino. Kusina. No lo veas por ese lado, gracias a eso hemos sabido elegir amistades y amor, ¿no crees? Naruto. Si jeje. Kusina. Conocí a Minato en la academia y mi primera impresión fue que era un idiota sin futuro pero más adelante fue el único que me trató como si fuera lo más preciado del mundo. Poco a poco nos enamoramos hasta finalmente casarnos y después tuvimos la mejor noticia de nuestras vidas. Naruto. Cuando mi papá se convirtió en Okage. Kusina. Fue una buena noticia pero me refiero fue cuando me dijeron que estaba embarazada. Estábamos felices y asustados a tal punto que él quería dejar su cargo de Okage para cuidarme. Siempre estaba ansiosa para tenerte en brazos y abrazarte pero el día que naciste un enmascarado atacó y liberó al Kyuubi, creo que Minato te lo contó. Naruto. Mi papá me contó que su sacrificio no fue por la aldea fue por mí. Kusina. Que Konoha se fuera al diablo, nuestra prioridad eras y siempre serás tú. Naruto. Mamá, Kusina. Hay que vencer al zorro, ¿de acuerdo? Naruto. Sí. Kusina. Andando. Naruto abrió los ojos para ver como el Kyuubi rompía las cadenas y miró como varios clones de su enemigo aparecían con su modo ermitaño activado y con Rasengan en la mano que corrieron a gran velocidad. El zorro se enojó y con una de sus patas destruyó a algunos clones sin embargo Kusina se concentró para tirar la cadena que estaba en sus dos patas. Haciendo que caiga eso aprovecharon todos los rubios que gracias al modo ermitaño sus Rasengan crecieron que ni bien impactaron el Kyuubi lo expulsaron con mucha fuerza. Los clones tiraron con fuerza el chakra naranja pero el zorro se puso de pie para poner resistencia. Naruto. Estilo de viento Rasen Shuriken. Kurama recibió el jutsu en todo el rostro que lo hizo caer y así los clones tiraron con más fuerza para sacarle el chakra logrando la misión. El Kyuubi ni bien se levantó observó como su chakra ingresaba a Naruto que poco a poco cambiaba de aspecto hasta tener un color dorado brillante. Naruto. Este es el poder del Kyuubi. Kyuubi. Na, na, Naruto. Naruto. ¿Todavía tienes chakra? No cabe duda que eres increíble. El zorro estaba furioso por ser humillado por un mocoso de tan solo 16 años, abrió su boca para crear una enorme bijudama sin embargo Naruto cerró el sello para que varias vigas cayeran atrapando las 9 colas provocando que pierda el equilibrio y la esfera le reventara en la cara y solo vio como la reja volvía a aparecer para encerrarlo nuevamente. Kyuubi. Eso jamás te lo voy a perdonar. Naruto. Perdóname. Naruto y Kusina saltaban de alegría porque habían ganado sin embargo ya era hora del adiós. La mujer mostró una sonrisa melancólica mientras que su hijo mostraba tristeza porque ya no verías más a sus padres. Kusina. Siento haberte convertido en el contenedor del zorro. Naruto. Nunca me enojé contigo ni con papá. Admito que nunca supe lo que era el amor de padres pero acabo de sentirlo y eso me, hace feliz. Estoy feliz de ser su hijo, los amo. Kusina. Minato, ¿estás escuchando? Nuestras palabras llegaron a nuestro hijo. Naruto, gracias por dejarme ser tu mamá y gracias por dejar que Minato sea tu papá, gracias por haber nacido con nosotros. Kusina abrazó a Naruto mientras desaparecía y se convirtió en polvo brilloso dejando a Naruto con los ojos cerrados con pocas lágrimas. En el mundo real se sorprendieron al ver que el chico había vuelto a la normalidad y abrió los ojos sorprendiendo a todos. Sasuke. ¿Naruto? Naruto. No, soy Pain, claro que soy yo. Sasuke. Maldito, Yamato. Hey ya basta, ¿lo lograste? Naruto. Esto responde a su pregunta. Todos vieron como Naruto entraba en modo bijulo haciendo que todos sientan el enorme poder que irradiaba. Sin embargo Naruto se puso serio y cerró los ojos provocando nerviosismo a los demás. Naruto. Si tan solo el Kyuubi y yo fuéramos amigos seríamos imparables, un momento. Naruto se acercó a B y tomó el mango de semeada para lanzarla con fuerza y todos vieron como de ahí salía Kisame con algunas heridas. Yamato. Kisame. Kisame. Ya tengo lo que quiero. Kisame aumentó su chakra para que su cuerpo estaba dentro de semeada e hizo que las espinas crecieran para que lastimaran la mano de Naruto y al instante salió dejando a todos sorprendidos. Naruto cerró los ojos para salir a gran velocidad solo que al no tener experiencia se estrelló en las estatuas quedando inconsciente y perdiendo su nueva forma. Sasuke, Yamato, Moto y Ibe salieron para ver al rubio con los ojos cerrados. Moto y Ibe se quedó para tratar de despertarlo mientras que los dos corrían por el bosque buscando a Kisame. De la nada vieron a sameada arrastrándose y ni bien B tomó el manga logró percibir un pequeño rastro de la Katsuki. Yamato. ¿Qué pasa? B. Está allí. Sasuke. Yo me encargo. Kisame corría por el bosque buscando una salida al mar pero de la nada una enorme flecha morada cayó provocando una explosión que lo hizo rodar. Cayeron más flecas y al instante notó como algunos árboles eran cubiertos por llamas negras y ver a un Susanoo con Yamato Ibe junto a algunos ninjas de Kumo. No tenía tanto chakra así que creó un tiburón de agua donde envió toda la información hacia Kabuto. Yamato. Ustedes vayan por ese tiburón. Los ninjas se fueron corriendo con dirección al mar dejando a la Katsuki rodeado. Sasuke sacó su espada para dirigirse con velocidad hacia la Katsuki pero este se rodeó en una esfera de agua. Sasuke. Más vale que salgas porque será peor. Naruto. Hey. Kisame. Mierda ahora tú. Naruto. Hay que sacarlo de ahí. Sasuke. Eso haré tranquilo. Yamato. Si usas tu Susanoo podrías matarlo y necesitamos saber su motivo. Sasuke. Bueno, bueno. Pensamiento de Kisame. Itachi, es justo como dijiste. Al parecer no era tan inservible después de todo. Naruto. ¿Qué hace? Motoi. No, no. Sasuke. Está invocando dos ciburones. Yamato. Lo sacaré de ahí. Los ciburones rodeaban a Kisame y este se mordió con fuerza la lengua haciendo que un poco de sangre provocando que los dos animales la olieran y fueran contra él hasta comérselo. El jutsu desapareció junto a los ciburones mostrando un rastro de sangre. Naruto. ¿Pero qué mierda acaba de pasar? Yamato. Se comió a sí mismo. Naruto. Todos los de Akatsuki estaban locos de la cabeza. El tiburón logró escapar con la información. Naruto. ¿Información? Sasuke. Nosotros ni siquiera sabemos. Pensamiento de Sasuke. Si se entera de todo estaremos en problemas. Pasaron los días donde Naruto aprendía a usar sus nuevos poderes pero siempre veía más ninjas de Kumogakure de lo normal. Preguntaba a B pero este esquivaba la pregunta hasta que un día salió de la sala de entrenamiento para ver algunos ninjas de Kumo y se sorprendió al ver que Iruka, Sasuke y algunos ninjas de Konoha. Naruto. Iruka Sensei, ¿qué hace aquí? Iruka. Venimos a ayudarte en tu nueva misión. Naruto. Pero si ya separe a todas las especies. Iruka. Ha aparecido una nueva especie y hay que examinarla. Naruto. ¿Y por qué Sasuke no lo hace? Sasuke. Yo no puedo con eso. Naruto. Hay algo que no me quieren decir. Sasuke. Naruto. Naruto entró en su modo ermitaño para correr y usar el Ranafuru logrando expulsar a los ninjas para salir de la cascada y ni bien puso un pie logró sentir muchos chakras enfrentándose y muriendo quedándose totalmente sorprendido y sin aliento. Naruto. ¿Qué es esto? Iruka. Hay una guerra contra Akazuki. Naruto. Naruto. ¿Y por qué no me lo dijeron? Debería estar en el frente. Iruka. Esta guerra es para protegerte y si el enemigo te captura junto a Beesan completaría su jutsu y sería el fin del mundo. Naruto. ¿Está mal esto? Yo debo luchar no voy a ocultarme como un cobarde. Iruka. Lo siento Naruto pero te quedas aquí. Naruto. Sensei por favor, ¿qué pasa si mi familia paga las consecuencias? Sasuke. Naruto si es necesario te voy a detener. Naruto. Inténtalo. Sasuke activó su manje y ko sharingan para acercarse a su amigo y ver a los ojos de forma desafiante. Naruto con su modo ermitaño aumentaba su chakra listo para pelear pero se sorprendió al ver que Sasuke suspiraba y desactivaba su doujutsu. Sasuke. Mierda tienes razón, Hinata y Jinmiko me necesitan. Iruka. A demonios vayan. Motoi. ¿Qué? Iruka. Ellos son la única esperanza de la humanidad. Hay una barrera que rodea la isla, deben destruirla para poder unirse a la guerra. Sasuke. Viejo B ¿vienes con nosotros? B. Eso no se preguntan niños idiotas. Naruto sacó un rollo para sacar su uniforme y procederse a cambiarse mientras que Sasuke hacía lo mismo. Iruka recordaba cuando reconoció a Naruto como ninja y ahora estaba seguro que ese alumno revoltoso inclinaría la balanza a favor de la alianza. Iruka. Necesitan estas. El Chunin le dio a ambos jóvenes nuevas bandas con el símbolo Shinobi. B se puso la misma banda para ponerse al frente ya que los guiaría a la salida de la isla tortuga. Iruka le dio un fuerte apretón de manos al joven Hounin que lo hizo sonreír y se despidió de él sin embargo le dijeron que los alcanzarían después en el campo de batalla. Naruto. ¿Estás listo Sasuke? Sasuke. Más que tú. Naruto. Hay que irnos de aquí. Sasuke. Sí. Ve. Vamos. Los tres empezaron a correr por el bosque de la isla dejando a Iruka con una sonrisa esperanzadora así que ordenó a los demás prepararse también para salir al campo de batalla. Tiempo después llegaron a la barrera y el Hounin entró en su nuevo estado para al instante destruirla con facilidad dejando a los ninjas de Kumogakure sorprendidos por ver a los tres saliendo a gran velocidad hacia la guerra. En la base central. Tsunade. Las zonas están complicadas. Ah. Sí. Raikage-sama, o Kage-sama. Tsunade. ¿Qué sucede? Sasuke Uchiha está yendo a la guerra. Tsunade. Qué bueno eso y inclinaría la balanza a nuestro favor. No acabo, Killer B y Naruto Uzumaki está con ellos. Los dos Kages se sorprendieron sin embargo no podían hacer nada debido porque los tres los enfrentarían así que Tsunade se dirigió a Inoichi y este hizo solo asintió para ajustar su sistema de comunicaciones. Inoichi. Atención todos los frentes de la alianza. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Killer B se dirigen al frente. Repito Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Killer B se dirigen al frente. Ah. Tsunade, nosotros también vamos. Tsunade. Sí, Naruto y sus compañeros corrían a gran velocidad por el campo verde y vieron a un escuadrón de ninjas que se acercaban a ellos pero al instante fueron asesinados por el rubio. Sasuke y B se mostraron en shock debido a esa tal traición sin embargo vieron como se convertían en zetsus blancos. Naruto. Naruto. Se parecen a la aloe vera de esa vez. B. Hay infiltrados en las filas. Naruto. Jutsu multiclones de sombra. El rubio creó cientos de clones que fueron a gran velocidad hacia todos los frentes para ayudar a todos sus compañeros. El zetsu blanco original surgió de la tierra junto a Tobi y le comunicó que los hinchurikis habían aparecido a la guerra. El hombre se colocó su nueva máscara de guerra y empezó a caminar hacia la salida de forma serena. Todos los frentes vieron como varios clones de Naruto se acercaban para ayudarlos. Los ninjas y samuráis agradecían al joven Uzumaki que los estaban ayudando. Naruto y su equipo seguían corriendo hasta cruzarse con Itachi y Nagato que habían sido revividos. Sasuke. Er, hermano. Itachi. Edo Tensei, tienen que detenernos. Los dos revividos fueron contra ellos así iniciando una batalla. Nagato al ya no tener sus cuerpos usaba todas las habilidades para matar al rubio que solo atinaba a defenderse. Nagato. Naruto debes destruirme. Naruto. Lo haría con gusto de nuevo. Naruto aumentó su poder para alargar su brazo con un Rasengan impactando de lleno en el rostro de Nagato sin embargo vio como se regeneraba esa parte. El hinchuriki estaba sorprendido por eso y no dio cuenta al ser atrapado por la lengua de un enorme camaleón. Sasuke. Oh no, Itachi no lo hagas. Itachi. No puedo controlarme hermano. Itachi se acercó donde Naruto para al instante activar su manje y kosharingan además de que hizo mirarlo directamente a los ojos. El rubio sintió un fuerte dolor en su ojo derecho y vio como el ojo de Luchia cambió por unos segundos. Itachi. Funcionó. Naruto. ¿Eh? Itachi. Me liberé del Edo Tensei. B barra Nagato barra Naruto barra Sasuke. ¿Qué? Itachi. Bien ahora, Itachi invocó su Susano que desenvainó su espada Totsuga que de un rápido movimiento atravesó a Nagato. El pelirrojo sabía que sería sellado para siempre así que miró a Naruto con una pequeña sonrisa. Nagato. Sé que nunca podrás perdonarme pero, Naruto. Te perdono. Nagato. ¿Qué? Naruto. Fuiste una víctima más de ese enmascarado y de una guerra que no tuvo sentido. Te prometo que esta guerra la acabaré a cualquier costo. Nagato. Te creo, buena suerte. Naruto logró ver en un destello a Nagato abrazando el hombro de Hiraiya que también mostraba una sonrisa. El rubio sonrió solo para ver como el revivido era sellado para siempre. Minutos después los tres chicos reposaban un rato mientras que Itachi miraba hacia un lado. Itachi. Sasuke, necesito que me ayudes a parar el Edo Tensei. Sasuke. Tengo una guerra que... Naruto. Ve amigo, nosotros te dejaremos algunos Zetsus. Sasuke. De acuerdo hermano, te sigo. Itachi. Es por aquí. Los dos hermanos comenzaron a correr hacia el este mientras que los Hinchurikis seguían su camino hacia uno de los frentes de batalla. Tiempo después en el desierto la legión de Gaara estaba siendo acorralada por el tercer Raikage, el segundo Tsuchikage, Zetsus blancos y algunos revividos. Gaara estaba a punto de ordenar la retirada para poder reagruparse sin embargo vieron a Naruto destruir a todos los revividos con varios Rasensurikens. Gaara. ¿Qué haces aquí idiota? Matsuri. Recuerda que Inoichi-san dijo la noticia. Gaara. Lo había olvidado. Naruto. En realidad soy un clon. Varios de nosotros estamos en los frentes ayudando a todos los demás. Gaara. Tenemos que derrotar al tercer Raikage. Naruto. Yo me encargo. El clon fue a gran velocidad al igual que el Kage así a ambos chocar con mucha fuerza provocando que la arena se mueva sin embargo el revivido ganó el choque gracias a su experiencia en combate. El clon sintió que el modo se había desvanecido, esto asustó a todos pero les explicó que el chakra y el tiempo se le estaba acabando así que debía actuar rápido. El clon recolectó chakra natural entrando en modo ermitaño. Gaara. ¿Qué hacemos? Tengo entendido que el Raikage tiene lo mismo. Gaara. Siji mencionó que su armadura de rayos es indestructible pero ¿cómo se hizo eso? El único que puede hacerle daño, es él. Gaara. ¿Seguro? 1% de probabilidad, 99% de fe. Gaara. Mierda, si morimos juro que te esperaré y te mataré. Con todo. El clon corrió con un Rasengan en mano mientras que los ninjas lanzaban jutsus elementales tratando de ralentizar al Raikage. Este sin control de su cuerpo comenzó a correr y mostró su puño sin embargo el Hounin lo esquivó y usó su Rasengan para mover el brazo provocando que fuera hacia él mismo explotándole medio cuerpo. Los ninjas celebraron y corrieron con la intención de sellarlo. Tercero. Bien hecho niño. Ahora todos sellenme de una vez antes de que me regenere. El escuadrón de sellado mi bien llegó selló al Raikage y a los demás revividos. Estos agradecían porque volverían a descansar. Los shinobis, kunoichis y samuráis gritaban el nombre del Hounin que se ruborizaba por toda la atención que recibía. Sin embargo todos se callaron al ver que un nuevo revivido se mostraba en lo más alto de una roca. Onoki. No puede ser. Viejo, ¿quién es ese sujeto? Onoki. Es, Madara Uchiha. Naruto. ¿Qué? No que el enmascarado era Madara. Gaara. Es un impostor. Madara. Edo Tensei, esa voz, ¿quién eres muchacho? Soy Kabuto un servidor. El mundo ninja está podrido y necesita un a cambio. Madara. Ninjas de todas las aldeas juntos no cabe duda que cada generación se debilita. Madara saltó para aterrizar y todos los ninjas tomaban sus armas con fuerza para gritar de furia para correr hacia el Uchiha que también se acercó. Madara empezó a matar a varios ninjas solo usando su Sharingan y Taijutsu que estaba a otro nivel. El clon lanzó un Rasen Shuriken que el Uchiha esquivó con suma facilidad provocando que el ninjutsu explotara matando a algunos ninjas. Madara. Arte ninja jutsu de invocación. Aguk. Madara. El Kyuubi está sellado, en ti mocoso. Pensamiento del Kyuubi. Ese desgraciado me quiere invocar. Hay que te atacarlo con todo lo que tengamos. Gaara. Ya oyeron todos ataquen. Todos los ninjas lanzaron sus jutsus elementales hacia Madara que solo concentró chakra para que su Sharingan sufriera una transformación revelando el Rinnegan y a la vez era cubierto por un susano de color azul. Los ninjas estaban asustados pero por órdenes del KCKG tenían prohibido retirarse. Madara. El revivido alzó su mano para que todos vieran como un enorme meteorito caía a gran velocidad con dirección a ellos. Gaara ordenó la retirada y ponerse a cubierto, el clon no sabía qué hacer mientras que Onoki dio un plan para usar su habilidad de gravedad cosa que hizo seguido Gaara usó su arena para detener todo. Los dos ponían todas sus fuerzas para detener una masacre y luego de segundos lograron pararlo no obstante apareció otro meteorito que impactó de lleno al primero provocando que ambos se destruyan y que las rocas cayeran sobre todos. Minutos después el clon abrió los ojos para ver a varios ninjas heridos y gritando de dolor, escuadrones médicos corriendo a todos lados. Gaara estaba sentado con los ojos abiertos debido al poder de Madara Uchiha. Tenari. Mierda, mierda, esto va mal en peor. Matsuri. Ese sujeto sigue ahí. Gaara. ¿A dónde vas? ¿No es obvio? Voy a detenerlo. Gaara. Eres un clon. Les daré tiempo para córran de una vez. Mocoso. Abuela Tsunade, viejo AY. Meiteru Milamizukage. Tsunade. Gaara, ordena a tus tropas que se reagrupen en el área de la playa. Gaara. Todos a la playa. Los ninjas corrieron mientras ayudaban a los heridos a irse a esa zona, el clon estaba listo para enfrentarse al revivido pero Tsunade lo detuvo porque él tenía otra misión y era vital. ¿Qué sucede abuela? Tsunade. Dile al original que los cinco Kages lucharán contra Madara Uchiha y que él se encargue del impostor. Sí. Ah. Tienes una misión y es, Kages. Ganar. El clon sonrió para explotar en humo para que al instante los Kages caminaran de forma tranquila hacia Madara que terminaba regenerarse debido al gran impacto de los meteoritos. En el bosque Naruto recibió el mensaje de Tsunade y logró sentir el chakra de Tobi, a la vez chakra similar al de él y de Behe dando a entender que habían Hinchurikis. El joven Hounin dio un fuerte salto logrando verse frente a frente con Tobi y ambos no dudaron para darse un fuerte cabezazo. Por otro lado, Sasuke e Itachi saltaban de árbol en árbol a gran velocidad porque tenían que detener el Edo Tensei de una vez por todas porque no era justo interrumpir el descanso eterno de los fallecidos. Itachi. ¿Y cómo se llama? Sasuke. Si te refieres a mi hija, se llama Imiko. Itachi. Lindo nombre, me hubiera gustado verla crecer. Sasuke. Prometo que le contaré de ti ya que siempre vivirán en nuestros corazones. Itachi. Has cambiado para bien hermanito, estoy orgulloso, mira ya llegamos. Los dos entraron a una cueva para ver a Kabuto con un tablero moviendo piezas que resultaban ser los revividos. Alzó la vista y sorprenderse por las visitas inesperadas así que dejó su tablero al lado para caminar hacia ellos. Kabuto. Mis sospechas eran ciertas, no debí subestimarte Itachi. Itachi. Vas a detener el Tsukuyomi, no puedes jugar con la muerte. Kabuto. Si quieren detenerlo tendrán que derrotarme. Sasuke. Eso es fácil maldito reptil. Ambos hermanos fueron rodeados por un aura naranja y morada para así ambos mostraran el susano alertando a Kabuto porque tendría que enfrentar al manjeico sharingan de los dos últimos Uchías. Ni bien chocaron cabezas retrocedieron para mirarse fijamente. Detrás de Tobi aparecieron los Hinchurikis revividos dejando sorprendidos a ambos Hounins. Naruto se molestó por eso porque a pesar de todos sus hermanos eran tratados como armas. Tobi. Veo que no te gusta lo que ves. Naruto. Nosotros no somos armas. Tobi. Acaben con ellos. Los revividos se acercaron a gran velocidad usando el chakra de los Mijurus que también estaban siendo controlados. Yujito mostró garras de chakra y directo a B que se cubrió con su manto de chakra logrando bloquear y contraatacar. Naruto por su lado se enfrentaba a Aniroshi además de esquivar los ataques aéreos de Fubu. Utakata y Yagura aparecieron detrás de B con la intención de atacarlo pero este solo alargó sus colas con el objetivo de protegerse. Naruto. Espero que Sasuke ya esté terminando con esto. En la cueva Kabuto esquivaba todos ataques de los dos Susanos que destruían todo a su paso. Se escondió en la tierra para movilizarse sin embargo no se esperó que Itachi rodeara todo el suelo con fuego negro para que no pudiera sorprenderlos. Sasuke hizo que las espadas del Susanos se incrustaran en la tierra provocando que Kabuto salga herido y con algunas quemaduras. Kabuto. No permitiré que ganen. Pensamiento de Sasuke. Resistan un poco más compañeros. En el bosque bueno lo que quedaba de él estaban los Mijulus rodeando a Naruto y Yuki que ya estaban cansados por la extensa y estresante pelea sin embargo llegaron Gai y Kakashi que explicaron que fueron informados por Inoichi. Tobi. Tobi. Van a disparar. Van a disparar. Yuki tomó a los tres para saltar esquivando las Mijudamas provocando una enorme explosión que dañaba los ocho colas. Kakashi se dio cuenta de que las bestias tenían unos clavos en los cuellos y logró analizar que eso lo que los controlaba. Naruto entró nuevamente en su modo incompleto para ir rápidamente hacia el cuatro colas pero este se dio cuenta que trataba de quitarle el clavo así que lo tomó para comérselo dejando a los ninjas con los ojos abiertos. Minutos después el rubio abrió los ojos para ver que estaba en un espacio mental diferente. Por fin despiertas mocoso. Naruto. El cuatro colas. Me llamo Son Goku. Naruto. ¿Tienen nombre? Goku. Claro que si mocoso idiota, Kurama no te ha contado nada. Naruto. Kurama, ¿te refieres al Kyuubi? Goku. Si, ese zorro orgulloso y terco. Naruto. Kurama, no me llevo bien con él. Goku. El zorro es así porque siempre fue usado como arma. Naruto. Solo quiero que sea mi amigo. Goku. Ya veo, si hablas con él de la forma correcta. Naruto. Lo intentaré. Goku. Bien ahora te voy a vomitar para que pueda sacar mis clavos y de los demás. Naruto. Si. Afuera todos vieron como el biju no utosía para posteriormente escupir haciendo que Naruto caiga y ruede por toda la tierra. Se levantó para limpiarse la saliva y pensó que después de acabar tomaría una larga ducha junto a Sakura. Naruto. Naruto. Giyuki. Giyuki. ¿Sí? Naruto. ¿Crees poder entretenerlos? Giyuki. ¿Qué harás? Naruto. Hablaré con Kurama. Giyuki. MMM, está bien. Naruto entró a su espacio mental para ver a Kurama recostada y se levantó para sentarse y mover sus colas. El rubio vio el animal lo miraba seriamente como si estuviera pendiente de la situación. Kurama. Si quieres que te preste más poder solo pide. Naruto. Me alegra que quieras prestarme tu poder. Kurama. Mocoso, ¿qué tal si unimos fuerzas? Naruto. ¿Qué? Kurama. Esta vez sin trampas, seremos un equipo como siempre debimos ser. El zorro sacó su garra formada en un puño y Naruto chocó su puño para así ambos sonreír. Kurama ya no deseaba pelear con el Ginchuriki porque si moría él también pero nunca admitiría que le gustó convivir desde que era un bebé. Naruto levantó su chaleco y camiseta para girar el sello de 8 trigramas con el propósito de abrirlo para siempre. Solo bastaron segundos para que las rejas desaparecieran así ambos completando la unión. Naruto. Ahora eres mi amigo y colega de Konoha. Kurama. Kurama. Si. Naruto. En marcha. En el mundo real todos vieron como Naruto entraba en su modo solo que esta vez brillaba más alertando a Obito por el enorme chakra que desprendía. El Hounin sentía que su poder aumentaba, su cabello se elevó un poco, sus bigotes estaban más notorios pero lo sorprendente era que ahora tenía una capa. Finalmente Naruto dio un potente grito y Kurama rugía así completando su transformación, el modo bijulo estaba completo debido que ahora Ginchuriki y bijulo eran uno y nadie podría pararlos. Kakashi. Sensei. Naruto. Naruto. Vamos Kurama. Kurama. Si. Los mijulus dispararon sus mijuldamas hacia los shinobis sin embargo Naruto desapareció en un borrón amarillo para al instante aumentar su chakra y con mucha fuerza desvió todas las enormes esferas que explotaron alrededor de sus compañeros. Kakashi, Gai, Beigyuki estaban totalmente sorprendidos por el enorme poder del Uzumaki. Tobi estaba asombrado porque el poder del zorro era increíble y su intención de robarlo aumentó. Kurama estaba ansioso por pelear y aumentó su chakra así que el rubio sonrió para expulsar el poder para poco a poco aparecer Kurama de un color dorado agresivo mostrándose imponente. Kakashi. El Kyuubi. Kurama. Mocoso Kakashi, Mocoso Gai entren. Pulpo hay que vencerlos de una vez. Giyuki. Jeje, extrañaba a ese pulgoso. Los dos mijulus se acercaban mientras destruían todo a su paso y sus hermanos disparaban sus mijuldamas que eran repelidas. Tobi estaba preparado para todo sin embargo Gai activóse cuarta puerta para dar un salto y acercarse al enmascarado que se alejó, Kakashi hizo lo mismo para que su alumno tuviera la tranquilidad al pelear. Kurama y Yuki disparaban mijuldamas que impactaban a sus hermanos que rugían de dolor y al mismo tiempo el Hounin creó clones que se acercaron a todos los clavos. El rubio ordenó que todos jalaran con fuerza cosa que funcionaba y al instante Narut Pibe aparecieron en un espacio mental junto a sus mijulus para darse cuenta que estaban con los siete mijulus junto a sus hinchurikis. Naruto. ¿Qué demonios, qué haces aquí Gaara? Gaara. Ni siquiera yo lo sé. Shukaku. Fuiste mi hinchuriki y la esencia de mi chakra sigue en tu interior. Naruto. ¿Para qué nos trajeron? Estamos peleando para salvarlos. Tranquilo amigo, mi nombre es Yagura, el cuarto Mizukage. Yujito Nere. Ve. Debí protegerte pequeña lo lamento. Yujito. No se preocupe maestro. Ani este callado es Rossi. Hola Naruto un gusto verte de nuevo. Naruto. ¿Lo mismo digo Utakata? Y yo soy Fu. Kurama. Basta de charla, expliquen de una vez. Makatabi. Siempre impaciente Kurama. Shukaku. El hecho que seas mayor no significa que seas amargado. Kurama. Por algo soy el más poderoso y hermano mayor de todos ustedes. Gyuki. Ustedes no pararán nunca. Goku. Dejen de discutir. Yagura. El motivo de esto es para formemos un vínculo entre hinchurikis y bijus. Ustedes tres son la única esperanza en especial tu Naruto. Naruto. Yo. An. Exacto amigo mío. Nuestros mijurus lo han meditado. Shoumei. Exacto, por favor acércate Naruto. Naruto se acercó para ver como los mijurus mostraban sus patas en señal de puño. El Hounin sonrió para formar un puño así chocando con todos. Kurama tuvo un recuerdo cuando su padre Agoromo les contó sobre una profecía de un niño que reuniría a las nueve bestias con cola para jugar con ellos. Pensamiento de Kurama. Viejo, ¿acaso tú? Shukaku. ¿Recuerdas lo de papá? Kurama. Sí, Naruto sintió como su chakra aumentaba considerablemente y en el mundo real todos los clavos se habían logrado quitar para posteriormente los mijurus caer y ser envueltos por un luz blanca donde salían las almas de los hinchurikis que le sonreían a Naruto y ver. Naruto. El Edo Tensei, B. Fue desactivado. Naruto. Bien hecho Sasuke e Itachi, Yujito, Yagura, Rosi, An, Utakata, Fu, voy a ganar. Al instante las bestias fueron absorbidas por el Gedomazo y al instante las almas subieron al cielo solo dejando los cuerpos inertes de los hinchurikis. En todos los campos de batalla sucedían lo mismo así todos los ninjas con samuráis solo optaban de despedirse de todos ellos ya que era el momento que descansaran en paz. En la cueva estaba Kabuto atrapado en un poderoso genjutsu mientras que Itachi brillaba dándose cuenta que ya era su momento de irse. Sasuke solo se dedicaba a mirar. El Uchiha mayor se acercó donde su hermano para chocar su frente con la de él mostrando una sonrisa. Itachi. Sé feliz con tu familia, nosotros estaremos cuidando de ti. Sasuke. Lo prometo, y, Ita, Itachi. Itachi salió del cuerpo mostrando su alma para finalmente mostrarle una última sonrisa a Sasuke que seguía serio solo que esta vez derramaba una lágrima traicionera. Tobi. No puede ser, maldito Kabuto. Naruto. Tu plan no terminó como esperabas. Tobi. Puedo contra ustedes. Gai. ¿Eso crees? Naruto se acercó a gran velocidad con un Rasengan pero Tobi se volvió intangible logrando traspasar con suma facilidad. Gai se acercó y pasó lo mismo. Tobi dio un salto para alejarse de sus enemigos. Kakashi había levantado su banda revelando su manje y Kosharingan y logró darse cuenta que el enmascarado podía desaparecer cosas así que se acercó a Naruto. Kakashi. Escucha crea un Rasengan y yo lo desapareceré. Naruto. Para. Kakashi. En el momento indicado lo apareceré. Naruto. Oh, vamos CJ-sensei. Gai. Si. Naruto escondió su mano derecha y creó un Rasengan que Kakashi desapareció con su Kamui y al instante ambos Hounin se acercaron a Tobi que también se acercó para combatir. El hombre usaba su intangibilidad logrando esquivar con facilidad sin embargo Naruto entró en modo Bijunu para aumentar su poder y estaba listo para darle un golpe. Tobi estaba confiado no obstante un Rasengan apareció chocando en su rostro así siendo cubierto por una explosión. Kakashi se acercó donde sus compañeros para al instante abrir los ojos al igual que Gai mientras que Naruto estaba confundido. Gai. Oye, eso no es, Kakashi. Obito. Naruto. ¿Quién? Kakashi. Un antiguo amigo. Obito. Tu amigo. No me hagas reír maldito. Naruto. Estoy muy confundido. Gai. Moriste en la guerra. Obito. Morí pero sobreviví. Naruto. ¿Qué diablos? Obito. No importa ahora mismo los haré pedazos. Naruto. Tú y cuantos más, tus revividos ya no existen. Estás solo. Obito. ¿Quieres ver? Obito hizo sellos para aparecer nuevamente el gedomazo e hizo que abra la boca para lanzar un cola de la chibi y una vasija donde estaban los gemelos que habían obtenido chakra de Kurama. La estatua abrió los ojos para comenzar a rugir y a la vez se agrietaba. Yuki y Kurama sintieron el aterrador chakra así que le avisaron a sus hinchurikis que debían correr de una vez. Kurama. Un poderoso e imponente rugido acompañado de una poderosa explosión. Giraron para ver que de la nube de polvo salía una enorme bestia meneando diez colas. Vio a los dos Bijulus para al instante rugir y correr mientras destruía todo a su paso. Naruto. ¿Qué es esa cosa? Kurama. Joubi. Gyuki. Corre perra corre. Los dos corrieron desesperados para alejarse lo más rápido posible del diez colas que también disparaba Bijudamas a lo loco destruyendo todo a su paso. Kakashi se conectó con Inoichi para informarle sobre la situación así que el rubio alertó a todos prepararse para una invocación inversa que haría Kakashi. Por otro lado Sasuke había encontrado a Anko para activar el sello maldito logrando invocar a Orochimaru que se sorprendió al ver al joven Uchiha. Orochimaru. Veo que Kabuto terminó así. Sasuke. Odio decir esto pero necesito que me ayudes. Orochimaru. Para. Sasuke. Regresar a Konoha. Orochimaru. Por tu aspecto eres un chunin así que puedes entrar y salir. Sasuke. Quiero que revivas a los cuatro okajes. Orochimaru. Para. Sasuke. Quiero preguntarles algunas cosas. Orochimaru. ¿Qué ganó con eso? Sasuke. Honrar la memoria de tu amigo. Orochimaru. Así que Jiraiya murió, Sasuke. Sí, Orochimaru. Ese pervertido, fue Akatsuki. Sasuke. Él fue quien nos trajo la información para vencer a Pain. Orochimaru. Te voy a ayudar, creo que es una buena manera de honrar a mi amigo. Los dos salieron de la cueva para instante ir a gran velocidad hacia Konoha. El jubi había caído en una enorme grieta mientras que Naruto miraba atentamente a la enorme bestia. Miró a su sensei para que este asintiera y realizaras ellos a gran velocidad para finalmente realizar la invocación. Atrás de ellos aparecieron todos los shinobis y samuráis que se sorprendieron al ver al jubi en su máxima expresión sin embargo al ver a Naruto delante de ellos logrando transmitirles esperanza para poder ganar. Kakashi. Naruto, todos están aquí. Naruto. Que bueno. Kiba. Hey Naruto no te acobardes. Shino. No hagas escándalo. Gaara. Naruto, creo que es momento que tomes el mando de la alianza. Naruto. Pero tú eres, Gaara. Nos hay ayudado mucho y creo debes llevarnos a la victoria. Naruto giró para ver todos sus colegas que estaban listos para recibir órdenes, este solo sonrió y miró nuevamente al jubi. En la cabeza de la bestia estaba Obito mirando y a su lado apareció Malara. Obito. Pensé que ya no estarías. Malara. El invocador me dio libertad así que solo aumenté mi chakra para liberarme de eso, varios shinobis que estupidez. Obito. Solo queremos a la chibi y kyubi. Malara. Bien. Naruto. Tenemos que destruir esa cosa. Shikamaru. Te seguimos hasta el final amigo. En Konoha, Hinata estaba arropando a su hija y sin darse cuenta Sasuke estaba en las sombras mirando, deseaba abrazarlas pero tenía una misión y una guerra que terminar. Desapreció para minutos después llegar a un viejo templo subterráneo donde estaba Orochimaru. Orochimaru. ¿Dónde estabas? Sasuke. No te interesa. Orochimaru. Bien, aquí tengo cinco presos. Que mierda sueltenme. Sasuke. Rápido haz todo de una vez. Orochimaru se puso la vieja máscara de la parca para al instante gritar de dolor ya que detrás de él aparecía el enorme ser que cortó el vientre logrando liberar sus brazos. Sasuke miraba atentamente todo porque el sanín estaba a punto de realizar el jutsu. Orochimaru. Sasuke toma a uno de ellos y ábrele la boca. ¿Qué? Orochimaru. Edo Tensei. Abajo de los cuatro presos aparecieron una luz que comenzó a cubrir los consellos mientras poco a poco eran desintegrados. Los hombres gritaban de dolor y Sasuke abrió la boca del quinto para que Orochimaru abandonara el cuerpo y entrara al otro para poco a poco transformarse. Orochimaru. Aquí están los cuatro que saben todo, los ocajes. Orochimaru. Bienvenidos ocajes. ¿Eh? Edo Tensei, tú mocoso te recuerdo que me reviviste hace tres años. Recuerdo eso jeje, ¿ahora con qué motivo nos reviviste? Hiruzen. Hiruzen. Asirama, Tobirama, Tobirama. Mocoso Hiruzen, veo que moriste ese día. Hiruzen. ¿Sí? Es un honor poder conocerlos. Primero ocaje, segundo ocaje. Asirama. ¿Y tú quién eres rubiesito? Oh disculpen, mi nombre es Minato Namikaze, el cuarto ocaje. Asirama. Cuarto. Increíble entonces quién es el quinto. Orochimaru. Su nieta, Tsunade Senju. Asirama fue cubierto por un aura depresiva mientras Minato tenía una gotita en la frente, Tobirama se agarraba a la frente en señal de vergüenza, Hiruzen solo sonreía porque su alumna había tomado heredado la voluntad de fuego. Asirama. Lo que pasa es que ella heredó mis gustos por las apuestas, jajaja. Hiruzen. De seguro Hirai ya debe estar en un baño espiando señoritas. Orochimaru. Eso quisiera decir pero él murió por Akatsuki. Minato. Naruto me contó eso, por cierto ¿cómo está y mi nieto? Sasuke. A eso voy Yokages. Hiruzen. Sasuke, Sasuke. Ahora hay una guerra contra Akatsuki y Naruto está allí. Minato. ¿Y para eso nos reviviste? Sasuke. Exacto, Madara Uchiha ocasionó y debemos ponerle fin. Asirama. Ese hombre terco, tenemos que ir. Minato. Sasuke, ¿cómo está mi nieto? Sasuke. Sí, debe estar en su antigua casa con Sakura. Minato. Ya veo, ¿me pueden esperar en el monte Okage? Asirama. ¿A dónde vas cuarto? Minato. A ver a mi nieto. Minato desapreció en un destello amarillo dejando sorprendido a Asirama y Masato Birama porque esa era su técnica y sonrió al ver que la llevaron a la perfección. Minato apareció en una habitación para ver que estaba con juguetes y una cuna donde había un bebé. Se acercó para verlo de cerca y tomarlo en sus brazos. En pequeño abrió los ojos, el rubio pensó que iba a llorar pero su sorpresa fue al ver que alzó sus manitas. Minato a pesar de ser revivido derramó unas lágrimas. Pensamiento de Minato. Eres igual a tu padre, Kusina si vieras nuestro nieto saltarías de alegría. Escuchó pasos así que dejó a su nieto para darle un beso en la frente y desaparecer en un destello amarillo. Sakura entró y vio a su hijo alzando sus manitas, ella se acercó para cargarlo y darle leche. Minato apareció al lado de sus colegas y Asirama notó la mirada nostálgica y se acercó para poner su mano en el hombre en señal de apoyo. Minato. Se parece mucho a Naruto. Hiruzen. ¿Con quién se casó? Sasuke. Con Sakura y yo con Hinata. Hiruzen. ¿La heredera Yuga? Tobirama. Una Yuga y un Uchiha eso es raro. Asirama. Hermano deja de ser así, los tiempos cambian. Tobirama. Solo me asombra eso es todo. Sasuke. Dejemos la charla, tenemos una guerra que ganar. En el campo de batalla todo estaba empeorando ya que el Juvui lanzaba esferas negras por todos lados y Kurama con Yuki las desviaban con los mismos ataques sin embargo la enorme bestia disparó una Bijudama hacia lo más lejos del campo y solo bastaron segundos para escuchar una poderosa explosión. Shikamaru. No puede ser, esa es la dirección del centro de mando. Ino. No, la Yamanaka rompió en llanto y abrazó a su mejor amigo que también lloraba. Naruto no podía creer lo que pasaba ahora no tenían centro de mando y estaban a la deriva sin embargo sintió una presencia en su mente. Cerró los ojos para ver a Inoichi y Shikaku, al lado de él estaban Shikamaru e Ino sorprendidos también por eso. Shikamaru. Es la última vez que los veremos, ¿cierto? Shikaku. Sí, Shikamaru ahora tú eres el estratega de la alianza. Inoichi. Hija ahora eres la líder de comunicaciones y Naruto no caigas sigue liderando al ejército. Naruto. Si los perdí no creo hacerlo. Shikaku. La muerte es parte natural de la vida. Tengo fe que nos llevarás a la victoria. Ino. Papi y yo, Inoichi. Lo sé mi princesa, debes ser fuerte por favor. Apoya a tu madre y no la dejes sola. Shikaku. Shikamaru confío en ti y sobre todo quema las revistas que hay en mi caja de secretos. Inoichi. Es hora de irnos amigo.